Yo que he visitado Campo Marte en Lima Y que he visto una garúa limeña Y que he disfrutado de la cuentística de Alfredo Brais Echenique Y que me encanta la copia peruana Y que me he emborrachado con un pisco sour peruano Puedo decir lo que está pasando en el Perú en este día Queremos compartir todo el pueblo dominicano Con nuestro hermano pueblo peruano Esta celebración Y para eso hemos invitado a Marcos Hinojosa Que es el jefe consular de la República Dominicana de Haití Que está con nosotros Es un gran honor Bienvenido, bienvenido Es un honor, como dijimos al principio del programa Un beso grande a muchos peruanos y peruanas Que están aquí, que residen en República Dominicana Y otros que nos están viendo a través de la señal internacional Un día muy especial, fuera de cámara en cinco minutos Hablábamos de maravillas, que es el Perú Así es, cuéntanos, saludos, un placer Muy buenas tardes, feliz de estar en su programa Para celebrar este día de la independencia de mi país Y sobre todo para glorificar esta unión tradicional Que tenemos los pueblos dominicano y peruano ¿Qué hay que resaltar de la República de Perú? Muchísimo, que es un país multifacético, pluricultural Con todo para ver cuestiones históricas, cuestiones arqueológicas Lindas playas en el norte, montañas nevadas para esquiar Para hacer deporte de aventura, la selva amazónica, la reserva de la humanidad En fin, hay que verlo todo Qué bueno, sobre todo la cultura, que es muy rica Y sobre todo la comida, que también es muy rica Y hablábamos fuera de cámara también Que la comida peruana ahora mismo está muy de boga Y muy en moda Y vemos que en países extranjeros Todo el mundo pide ir a un restaurante peruano ¿Por qué? Por la tradición que tenemos desde la época inca y pre-inca De mezclar los ingredientes Las riquezas que nos da la madre tierra Y ponerlos en una mesa y a disfrutarlos En un buen comer Y la tradición de las culturas La mezcla de culturas con la cultura europea Con la cultura africana Y recientemente con la China Hacen una fusión tremenda Que la comida peruana haya tenido el éxito que tiene hoy en día Que no hay capital mundial que no tenga un buen restaurante peruano Es así Mire, tú sabes que yo me sentí contento hace como unos 25, 27 días Porque escuché que la economía peruana Era la economía emergente Más sólida de América del Sur Y yo que he disfrutado mucho de Lima Y me gusta mucho Lima Yo me sentí contento Porque el pueblo peruano es merecedor De un mejor nivel de prosperidad Exacto Tenemos esa seguridad y tranquilidad económica Desde hace 20 años Venimos en un ritmo de crecimiento tremendo Efectivamente no somos la economía que más ha crecido en América del Sur Sino en toda América Latina Tenemos una fortaleza económica Una seguridad jurídica Una estabilidad Que justamente hoy estamos celebrando también El cambio de mando presidencial Sí, un día muy importante Exacto Las elecciones democráticas Y el presidente Ollanta Humala Ha asumido hoy día la presidencia del Perú Aunque sería bueno así rapidito decir Que hay mucha desigualdad en el Perú Al igual que en la República Dominicana y en América Latina ¿Usted piensa que Ollanta Humala tiene un programa Que podría disminuir Robar a unos cuantos pobres del pueblo peruano? Efectivamente Como todos los países de América Latina Somos países en vías de desarrollo Y como tal Tenemos tareas pendientes por cumplir Y que esperemos que esta nueva gestión presidencial Del presidente Ollanta Humala Tenga muchos beneficios para el resto de la población Para todo el conjunto de la población Que estoy seguro que así será 190 años de independencia, ¿verdad? Así es Así es Y para muchos dominicanos y dominicanas como yo Que quisiéramos ir a Perú ¿Qué se necesita? Porque hay veces personas que tienen dudas ¿Se necesita visa? ¿Cómo es el proceso? ¿Dónde tenemos que ir para visitar ese país hermoso? Sí, efectivamente Se necesita visa para entrar al territorio peruano Como encargado de todos los asuntos consulares de la embajada Les digo que el público oyente, televidente de ustedes Con el solo hecho de mencionar que quieren ir a visitar nuestro país Pues se les va a dar todas las amplias facilidades Para obtener la visa en nuestras oficinas Y simplemente, anímense Que el Perú es un país lindo de visitar Para aprovechar toda esa cultura Esa magia que tiene mi país Le informo que el distinguido artista dominicano Eddie Herrera Está allá en Perú en una gira Para, con motivo de esta celebración Y yo quiero de inmediato Porque quiero decirle que yo soy un dominicano Que amo la comida peruana Ayer mismo yo me comí un ceviche ahí en el malecón ¡Ay, qué rico! Que me encanta con cazabe Yo soy ecléctico Ceviche peruano, cazabe dominicano Y entonces yo quiero que hablemos de la comida peruana ¡Claro! Y sobre todo Irnos al otro extremo Porque siento el olor Estoy viendo la comida Y tenemos a nuestros colegas A Jenny, a Alex y a Harry Precisamente para hablarnos de esa rica comida peruana Muchísimas gracias Brenda Si eso eres tú que estás en el otro extremo Imagínate nosotros que estamos aquí frente A toda esta comida deliciosa y muy vistosa Lorenzo Mendoza del restaurante Tumi Está con nosotros para hablarnos sobre esto Bienvenido mi amor Bienvenido a nuestro espacio ¿Cómo estás? Buenas Sí, para hablar un poco de la comida peruana ¿No? Acá en la República Dominicana Y como tal Tenemos un local nosotros Para difundir la comida peruana Y acá hemos traído Una pequeña muestra ¿Verdad? De lo que ustedes preparan allá Sí, sí, una pequeña muestra De tres platos Vamos a comenzar con este A base de que está hecho Y es una entrada me imagino ¿Verdad? Sí, es un plato de entrada Se llama Causa Alimeña ¿No? Está hecho a base de papa Como ustedes saben Nosotros somos un productor de papa De mucha variedad Entonces utilizamos mucho Como ingrediente la papa ¿Qué más lleva este plato? Entonces también lleva el aguacate Lleva este Pollo Aguacate, pollo, huevo Y un aderezo especial Que es con ají mirasol Perfecto Una mezcla muy interesante Vamos a hablar ahora Del plato del centro Que a Harry lo tiene loco Sí Es como el plato tradicional ¿Verdad? Sí Todos los platos son tradicionales Por esta vez traje platos Que posiblemente no estén conocidos ¿No? Como el ceviche peruano Por ejemplo Bueno, no lo traje el ceviche peruano Porque el ceviche peruano Ya es conocido mayormente en el mundo Pero traigo esos tres platos Para difundir también Ahora lo que tienen Del centro se llama ají de gallina Ok Ají de gallina Sí Es ají de gallina También tiene papa Tiene una mezcla de gallina Una mezcla con galletas Leche ¿No? Un sabor especial ¿Y este plato? Este plato es el famoso Este es rico La carnita Carnita con unas papitas Un rosito ¿Cómo le llaman ese plato? Ese se llama lomo saltado Ok Explíqueme El lomo saltado Este Para prepararlo Hay que tener un fuego muy alto Mira La diferencia que se puede preparar Es a fuego alto ¿No? Con el ahumado Entonces tiene cebolla Tiene tomate Y papa Y el arroz ¿No? ¿Son platos tradicionales De alguna región de Perú O son platos generales De verdad De lo que es la cultura Gastronómica peruana? Don Don No Normalmente Señor Aquí ¿Cómo usted se llama? Lorenzo Lorenzo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien ¿Cómo te dicen? Nosotros decimos batata Batata ¿Cómo dicen ustedes? Bueno En Perú le llamamos camote ¡Camote! Dios mío ¡Qué rico! Bueno Síganos explicando Sí Como me preguntó Básicamente este plato Es de la costa O de Lima ¿No? Hay platos de la sierra Platos de la selva Pero por ahora Por ejemplo Esos platos son mayormente Consumidos en Lima En la parte costa Perfecto ¿Y esto? Es pisco La bebida de ellos La bebida ¿Se acompaña tradicionalmente? Es costumbre Sí, sí Por ejemplo Tenemos acá el pisco ¿No? El pisco está destilado De uva ¿No? Entonces Con esto se prepara El tradicional El pisco a sour Ok Que también nos identifica Como la bebida Del Perú ¿No? Bueno Tenemos unos símbolos Que queremos conocer Por aquí Este es el símbolo Sí, acá tenemos El tumi ¿No? Esa es Identificación Incluso del restaurante Que tenemos Se llama Tumi Perú ¿No? Y estos Esos son Recuerdos también Del Perú Para Que tiene cosas muy tradicionales Vamos a invitar entonces Al público televidente Que en este momento Nos acompaña Usted mismo Siendo el chef De este restaurante Tumi Que le dé los teléfonos Para que puedan hacer Reservaciones ¿Cómo les irá a probar Esta rica comida peruana Que de verdad En el día de hoy Han traído una muestra Exquisita Sí, sí Bueno Estamos ubicados En la avenida 27369 Pasando Boichío A mitad de cuadra En el local Pescadería Marino El teléfono Es el 809 986 1100 Ok Por favor Vayan allí Para que puedan Probar y degustar La comida peruana Que le vamos a esperar Con mucho gusto Bueno Agradecer a Lorenzo De verdad Por estar aquí con nosotros A traernos un poco La orientación De la comida De Perú Justamente en este día Felicidades Y nosotros Continuamos Al otro extremo